Y el que quiere ser la juega, la cosa está buena, buena, pero juego el que busca y encuentra. ¡Wupa! ¡No importa! Si estamos en tormentas, si estamos en una nube gris, lo más importante es que nosotros tenemos el poder y el potencial energético de fe, de amor, de esperanza y de convicción, de que nosotros somos maravillosos, de que nosotros somos preciosos y que nosotros somos los encargados en expresar de una manera energética lo que en realidad queremos ver en este maravilloso mundo.